Los embutidos forman parte de una tradición gastronómica en Guatemala, donde cada uno de noviembre se realiza en el Día de los Santos Difuntos. La Dirección de Atención al Consumidor ha iniciado con monitoreos de los precios en diferentes centros comerciales y distribuidores de embutidos. Ya hemos empezado a monitorear productos de la temporada en la zona de la costa, específicamente en el municipio de Malacatán. Ahí hemos trabajado supermercados. Hemos trabajado también acá en la cabecera departamental de San Marcos y en San Pedro, abarrotarías y tiendas de barrio. Hoy nos toca supermercados, tanto en San Pedro como en San Marcos. Queremos indicarles que hasta el momento los precios se mantienen, especialmente en los supermercados que ofrecen productos en paquetetrapac. Ahí ya vienen preparados convenientemente, vienen varios ingredientes con un precio muy económico. Según el barrido que se ha efectuado en los principales mercados, son los siguientes. Por ejemplo, acá en San Marcos establecemos que el precio del chorizo colorado por docena es de 12 quetzales. La longaniza también está en 12 quetzales. La salchicha breve está en 24 y en 25. En esos precios oscilan. Lo mismo tenemos el jabón popular Perry, que está en 6 y 6.50 el paquete. En la costa sí encontramos mucho más caro el producto porque encontramos el chorizo colorado en 16.40. El chorizo negro está también en 16.10. La butifarra tenemos en 16.10. Los copetines y el jabón popular Perry están en 20.85 y el copetín está en 33.20. Pero esto ya queremos indicar que ya es producto de supermercado. Ya por paquetes que tienen de 12 a 15 unidades. El representante de la DIACO afirmó que no existe una autorización para elevar los precios de los productos de la temporada. De darse algún caso será investigado y se procederá de conformidad a las leyes. 4 News. La noticia que quieres ver.